Fue la primera canción en la que escribí las palabras primero. Nunca lo había hecho. Siempre sería en primer lugar una especie de acompañamiento. Casi nunca lo he hecho desde ese entonces. Los Beatles sabían que ser capaces de tener cuatro números uno consecutivos en los Estados Unidos, como lo habían hecho en Gran Bretaña en 1963, sería una tarea realmente abrumadora. En realidad, ningún acto extranjero había logrado eso. Por su parte, Brian Epstein, manager del cuarteto, sentó las bases que permitieron que sacudiera lo impensable, además de convencer finalmente a Capitol Records para que lanzara los discos de los Beatles en los Estados Unidos. Como también llegaría a un acuerdo para que sus chicos aparecieran en el influyente programa de variedades estadounidense de Ed Sullivan Show. Este programa, que introdujo oficialmente a Elvis Presley en la corriente principal de octubre de 1956, tenía el potencial de exposición masiva a millones de espectadores semanales. Así que alcanzar un poco más de un millón de ventas con sus singles en Gran Bretaña no sería nada comparado con lo que vendría a ser el show de Ed Sullivan. Como lo atestigo a la historia, el 9 de febrero de 1964, aproximadamente 73 millones de espectadores vieron a este muy publicitado grupo joven de Liverpool interpretar cinco canciones en vivo desde CBS TV Studio 50 en la ciudad de Nueva York. Las últimas dos canciones que interpretaron ese día eran las dos caras de su actual éxito número uno en los Estados Unidos, pero tenían que decidir qué canción poner en la posición de inicio, como la primera impresión que desatara todo. Esa fue una decisión de hacer o deshacer, porque los 73 millones de buscadores de curiosidades bien podrían haber elegido cambiar el canal si no estuviesen impresionados. Así que ya sea por el plan o pura suerte, eligieron comenzar su set con un número muy fuerte de Paul McCartney, que era solo una canción de su álbum estadounidense actual, Meet the Beatles, la cual fue All My Loving, canción que causaría una buena impresión inmediata y que mantuvo a la audiencia sintonizada, y obviamente en la que nos centraremos desglosando su historia y origen. Antes de comenzar, si te gusta mi contenido, sabes que te puedes suscribir, apoyando con un clic, siendo de gran ayuda. Sin más, pongámonos en contexto. Vemos que la relación romántica entre McCartney y la actriz Jane Asher no terminaría en upcias como muchos habrían hecho creer los rumores a lo largo de los años 60. Su relación generó muchas canciones en el catálogo de Lennon y McCartney. La primera de estas canciones fue All My Loving, que fue escrita un mes después de que se conocieron. La historia cuenta que la revista de la BBC, Radio Times, enviaría a Jane Asher, de 17 años como su adolescente más conocida, al show de los Beatles el 18 de abril de 1963 en el Royal Albert Hall de Londres, que estaba siendo grabada para la radio de la BBC. Jane, por su parte, era muy popular en Gran Bretaña, debido a su aparición en muchas obras de teatro, películas y apariciones en televisión, como ser una artista habitual en el programa de televisión de música pop Jukebox Judy, reuniéndose con el grupo para una entrevista en el backstage después del espectáculo. Así vemos que los cuatro Beatles intentaron impresionar a esta joven actriz, pero al final terminaría con Paul. La canción fue escrita de una manera muy poco convencional para McCartney, ya que en realidad fue escrita como un poema primero y luego puesta en música. Fue la primera canción en la que escribí las palabras primero. Nunca lo había hecho. Escribir las palabras primero siempre sería en primer lugar una especie de acompañamiento. Casi nunca lo he hecho desde ese entonces, dijo Paul McCartney. Mientras los Beatles estaban en su gira nacional británica con Roy Orbison, en mayo de 1963, el poema llegó a Paul en el autobús de gira con Jane Asher en mente. Una fuente dice que el poema se le ocurrió mientras afeitaba. No obstante, después encontraría un piano y ajustó la letra a la música. Tanto McCartney como Lennon dan fe que la canción fue escrita en totalidad por Paul. Lennon se refirió a la canción en dos momentos diferentes como uno de sus primeros éxitos y, por otro lado, un muy buen trabajo. En la serie de Hulu de 2021, Paul relata la experiencia de escribir la canción. Estábamos en un autobús de gira y sin que sucediera gran cosa, estaba pensando como, cariño, estaré en casa, te enviaré todo mi amor. No había dispositivos de grabación, así que tenías que recordarlos, pero te despertabas y estaba ahí. Entonces, nos dimos cuenta, ya sabes, que estábamos escribiendo canciones que eran memorables. No porque queríamos que fueran memorables, sino porque teníamos que recordarlas. Ya sabes, es una razón muy práctica, de verdad. En esta canción se pueden detectar diferentes estilos de composición de canciones en el producto terminado, como Carl Perkins y los populares grupos de chicas de principios de los años 60. Tenía en mente una pequeña canción country y western, muy probablemente influenciado por el amor de Ringo por ese género musical, afirmaría Paul McCartney cuando fue entrevistado durante la extensa gira estadounidense. En otoño de 1964, Ringo, por su parte, afirmó que la música country no había influido en absoluto en su sonido. Poco sabía él que en realidad lo había hecho, como se evidencia en All My Loving. En cuanto a su historia de grabación, la segunda sesión en el estudio de su segundo álbum británico, With the Beatles, tuvo lugar el 30 de julio de 1963. Ese día se dividió en sesiones en la mañana y en la tarde. Se trabajó en seis canciones, de las cuales All My Loving está incluida. La primera toma de esta canción comenzó aproximadamente a las 9 de la noche, y al cabo de dos horas, 11 pm, la canción estaba completa y lista para mezclar. Se necesitaron las tomas 1 a 11 para crear la interpretación completa de la banda de la canción, que incluía la voz de McCartney y todo el grupo en sus instrumentos habituales. En realidad, esto comprendía 10 tomas, ya que no había una toma 5. La toma 11 fue considerada la mejor. Luego las tomas 12 a 14 se usaron para sobregrabar las voces de doble pista de Paul, así como su propia armonía vocal en el tercer verso, con la toma 14 sobregrabada en la toma 11 completa. Así vemos que esta versión completa es la pista clásica tal como la conocemos. El estilo de composición de Lennon y McCartney comenzaba a madurar y expandirse incluso desde su segundo álbum, obviamente como se puede ver en esta canción. Sin duda Paul es verdaderamente el maestro y comandante de la canción en cuanto a la interpretación, ya que su entrega vocal, aunque penetra en los registros más bajos de su rango, se entrega con una expresividad convincente en todo momento. Por su parte, el ritmo rápido de Lennon en la guitarra rítmica, posiblemente derivado de escuchar el actual éxito estadounidense, Do Do Run Run de los Crystals, fue una adición impresionante a la canción. Intenta hacer eso durante 3 minutos. Es una parte difícil. Le dice Paul al productor y al entrevistador Rick Rubin en la serie de Hulu, McCartney 3 to 1 Líricamente la canción ha sido vista como una canción de letra, debido al mensaje de despedida que se escuchó, y sin duda a la persistente agenda de giras de Paul McCartney y los Beatles en 1963, teniendo como distancia la relación de su novia Jane Asher que acababa de conocer. Muchas canciones de este tipo fueron populares a principios de los años 60. Así que la letra, aunque bastante simple y autoexplicativa, transmite un mensaje convincente que emana sinceridad. Tenemos que All My Loving fue realmente un punto culminante para los compradores de discos estadounidenses como una pista en su primer álbum de Capitol, Meet the Beatles, lanzado el 20 de enero de 1964. La canción tenía todas las características de un verdadero éxito, pero nunca se lanzó como sencillo en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no pudieras comprarlo como sencillo. Se lanzaría como sencillo en Canadá y se importó a los Estados Unidos, vendiendo lo suficiente para figurar en la lista de sencillos de Billboard a finales de marzo, y obviamente todo abril, alcanzando el puesto número 45. Aunque no fue elegido como un sencillo, The Beatles sabían que tenían algo especial con All My Loving, por lo tanto se convirtió en parte de su repertorio en vivo durante casi un año después. Comenzaron a interpretar la canción en vivo durante su Autumn Tour, que comenzaría el 1 de noviembre de 1963, tres semanas antes de que se lanzara su segundo álbum. Entre el 4 de junio y el 10 de noviembre de 1964, The Beatles tocarían en más de 50 ciudades de cuatro continentes. La popular All My Loving continuó estando en su lista de canciones estándar a lo largo de su gira mundial. Así que el 10 de noviembre de ese mismo año parece ser la fecha en el que el grupo finalmente retiró la canción, definitivamente, ya que no aparece en la lista de canciones para su compromiso en la Navidad de 1964. Sin embargo, hubo nueve presentaciones televisivas de la canción, siendo la sexta aparición en televisión la de Ed Sullivan Show el 9 de febrero de 1964, siendo All My Loving la primera canción que se produjo en este programa. Por su parte, años después en solitario, McCartney eligió All My Loving para tocar en casi todos sus conciertos, desde el New World Tour de 1993, pasando por su gira Driving World de 2002, Back in the World de 2003, Up and Coming Tour en 2010, y periódicamente interpretando la canción durante su Out There en la gira de 2013, como también en One on One de 2016 y Freshen Up de 2018. Como curiosidad, aunque esta canción es obra exclusiva de Paul McCartney, se dice que en 2005, Cynthia Lennon seguía creyendo que John la había escrito para ella. Hemos llegado al final de nuestro video. En conclusión, esos primeros fanáticos de los Beatles en 1964 pudieron haber estado debatiendo si compraron una copia de Meet the Beatles, en lugar de simplemente estar satisfechos con sus últimos sencillos disponibles en el mercado estadounidense. Sin duda se sintieron influenciados por la inclusión de All My Loving, que no estaba fácilmente disponible como sencillo en los primeros meses de 1964. Así que esto, en efecto, hizo que la aparición de la canción en el show de Ed Sullivan fuera un anuncio descarado para comprar su primer álbum de Capitol, Meet the Beatles. Simplemente un plan maestro de marketing. Pero lo que no tenemos duda, y lo que quedó claro, es que McCartney demostró posiblemente por primera vez que era capaz de escribir melodías irresistibles e inolvidables. Algunos afirman que esta fue la canción más comercial que habían grabado hasta esa fecha, que sorprendentemente no se publicaría como sencillo en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. El optimismo y la confianza de esta canción hizo que Paul McCartney se destacara como un verdadero compositor, cantante y un digno competidor de Lennon. Lo demás es historia. Muchas gracias por ver y nos vemos próximamente.